Tengi Rai Tengi Rai Mi renda tama haigoto, miwaso dako haigoto, sheri nimbife Miwondi miwadi, onoma koiwebani, miwondi miwadi, onoma koiwodani Mi njimami, mi njimami, oh, oh Bwege lini miwe, tonu dalatange Hande koi miwona kaudoma, mioluto, miwona pambado, manda Soya na anima, mifijanuma, mijalauma, yeah Kiline musi, oh ne musi, yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!